¡Chau! 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 Yo la vida mirada de la risa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma brindosa, y por eso tengo el alma, como el alma brindosa, el cristal, el cristal, adoro. Yo la vida mirada de la risa en el palmar, y por eso tengo el alma, como el alma brindosa, y por eso tengo el alma, como el alma brindosa, el cristal, adoro.